La ciudad de los campeones hoy se llama Avellaneda y ha ganado por goleada a los grandes de primera 1967 tiene un noble vencedor es el robo independiente 22-01 en la República Argentina y ya está independiente de América en el aire como desde hace 46 años parece mentira, ¿no? siguen pasando ninguno de ustedes llega a esa edad, ¿no? salvo don Alfredo tengan todos muy buenas noches podrían haber sido mucho mejores de una fecha donde habían ganado todos los grandes sin goles en contra hecho que había ocurrido así a 50 años atrás hoy tenemos una fecha donde el único lo grande que ganó fue San Lorenzo de Almagro lo independiente de ayer creo que es un partido para analizarlo para desmenuzarlo detenidamente junto con Gastón Bevilacqua y Nacho Esquenone yo tengo opinión formada de lo que vi, de lo que sigo viendo y que sigo manteniendo mis convicciones en lo que es el fútbol después voy a instalar una pregunta también pero es con referencia al partido con Lanús del miércoles pasado Independiente de ser pudo haber ganado el partido creo que Independiente sigue adoleciendo de falencias ofensivas no tiene realmente la capacidad de ataque suficiente como para llegar al arco contrario conté muy pocos tiros al arco estuvimos presenciando un partido donde Independiente no pudo y Quilmes no quería Quilmes salió a ver que pasaba a tratar de acercar el empate que a la postre se lo llevó Independiente no tiene variantes ofensivas ayer, después me gustaría que me corrijan ustedes creo que no se llegó nunca al fondo porque en el gol no fue una jugada que se llegó al fondo fue una jugada de campo donde se la pasaron ahí, menos mal que Rigoni tiene una puntería tremenda la verdad que tiene tiene realmente un taco de billar en cada pie pero la realidad es que Independiente a ver no se cortó la racha sirve para sumar primer gol en contra buen debut del chico Relac Reac Reac, ayúdenme si, si, por eso primero era Real después Relac no, no, Real había un juego el Federico Real claro, había un Real bueno la cuestión que yo diría aquel viejo dicho mío lo de anoche fue poca la cebada palambre que tiene el burro y Independiente pudo haber ganado el partido no lo buscó con suficiencia con el tesón suficiente es verdad que el equipo los jugadores todos pusieron es verdad demasiado cierto es que los suplentes cumplieron a la perfección el rol de los titulares digo, ¿por qué demasiado cierto? porque se sigue jugando lo mismo y se sigue insistiendo con lo mismo tenencia de pelota sí creo que de los 90 minutos Independiente la tuvo 70 tenencia de pelota ¿y qué hacemos con el arco rival? ¿vamos a jugar con el arquero nuestro y no con el de enfrente? se las dejo picando Gastón, buenas noches hola Evo, buenas noches para vos y para toda la gente bueno coincido prácticamente con lo que manifestabas da la sensación que Independiente tuvo mucho ayer la pelota y te diría que quizás hasta más que los partidos anteriores el tema es que esa es una parte del juego cuando tenés la pelota a partir de allí ¿qué hacer con ella? yo no estoy quizás tan de acuerdo con eso de que los titulares los suplentes de ayer cumplieron a la perfección el partido que tuvieron ¿por qué? porque se notó la falta de Rigoni porque se notó la falta de Vera espero un cachito porque esa no me pensé bien ah, puede ser o no te entendí yo bien cumplieron con el libreto ah, con la idea con la idea ahí coincido con la idea ojo, ojo Edu yo creo que es una idea sana si querés saludar Nacho así ya nos metemos en el libreto muy buenas noches a toda la audiencia del rojo yo creo que que sana la idea esta de intentar llegar al arco rival con tenencia de pelota porque siempre es mejor tener la voz que la tenga al contrario ahora bueno ahora que hacemos cuando la tenemos que variantes tenemos como llegamos como rompemos cuando vos tenés un rival como dijiste vos Eduardo que no tuvo intención de salir a ganar el partido sino que tuvo intención de saber que el equipo muy mediocre no, Quilme no tiene nada muy mediocre muy poquito muy poquito muy mal va a estar yo creo que es un desafío creo que no tuvo un buen partido barco y blanco cosa que yo esperaba digo buen partido para lo que para lo que pueden dar los notea los dos muy muy esquematizados indecisos e imprecisos imprecisos atados no se si indecisos es la palabra Eduardo en el tema de barco yo creo que barco siempre pidió la pelota intentó encarar le han pegado otra vez y bastante a blanco si a la hora de ir para adelante se mostraman imprecisos eso es lo que digo yo si, si, si pero bueno también ayer dijo Milito que hay que rotar porque vienen muchos partidos y yo no tengo dudas que los a ver los once que jugaron ayer estaban más que capacitados para ganar a Quilmes era mucho más que Quilmes para mí más allá de que con esto no digo que creo claramente que algunos jugadores que no estuvieron se nota su falta de digamos se nota su diferencia en la cancha y una cosita que me preocupó me preocupó lo que tanto decíamos cuando cuando hablábamos de Albertengo y que Albertengo no se fue con esa fuerte y demás que pasará cuando Albertengo vuelva y volvió mal Albertengo se lo notó por lo menos en el estadio falta de fútbol falta de fútbol impreciso inconexo con el equipo digo ojalá ojalá que el que el que el fútbol que tenga rodaje y minutos haga volver a ver ese ese Albertengo que conocimos apenas llegó yo creo que parte del banco de suplentes en este caso si dale dale yo creo que Milito tendría que tomar un poco más de riesgos empezar o el conjunto o alternadamente a mandar a los marcadores de punta al frente a que pasen que lleguen al fondo a ver yo con este tema me imagino que la gente se aburre de escucharme a mi siempre con lo mismo pero los hechos me han demostrado que cada vez que un equipo llega al fondo y tira al centro atrás hay un peligro de gol ayer Independiente adoleció de una falta total de patear al arco si a eso le sumamos que Quirimes tampoco podía patear al arco porque no llegaba Independiente podía pues llegaba a tres cuartos el no poder versus el no querer claro entonces pero que es lo que pasa si no pateas al arco ¿cuándo vas a abrir el marcador? tuvimos que esperar a que entrara Rigoni hubo una Eduardo que estoy recordando en el primer tiempo el desborde de Benítez y el toque de Blanco muy linda jugada que salió del otro lado la iniciaron desde la derecha y se escuchaba la grita de Milito de alguna manera ayer las pocas pinceladas de fútbol ofensivo las tuvo Benítez las pocas que hubo no hubo muchas entonces tenemos la pelota y tenemos la pelota pero no llegamos al arco y yo lo que quiero que los arqueros de los equipos contrarios los que juegan contra Independiente terminen siendo figura bueno ustedes saben que tuvimos no solamente una semana sino ya creo que van dos o tres semanas donde fue todo un acontecimiento y una lucha palmo a palmo para la última incorporación Independiente la fresca incorporación Independiente tenemos en línea al señor Sergio Carrillo que ha tenido la amabilidad de atendernos pese a la hora el amigo reside en la ciudad de Santa Fe mañana y el temprano pero bueno Sebastián te agradecemos mucho la posibilidad que nos das Sergio Sergio perdón Sebastián claro el jugador o de cinco perdona Sergio no por favor señor buenas noches gusto saludarte me reitero estamos hablando con Sergio Carrillo el representante de Maximiliano Mesa podemos decir por fin que Maximiliano Mesa va a vestir la camiseta de Independiente Sergio falta firmar falta firmar una vez que nos confirmen el horario estaremos viajando para Capital y bueno ahí se hará todo lo que se ha hablado y que está cerrado todo de palabra se firmará y Maxi pasará a ser nuevo jugador Independiente la gente Independiente ha hecho un gran esfuerzo por Maxi y nosotros estamos muy felices de que esto se pueda dar porque es un logro importante de su carrera y Maxi es el responsable de todo esto tan lindo que le está pasando a ver este el pase de Mesa Independiente Independiente está comprando el 100% del pase porque a ver si yo estoy en lo correcto o no estamos bien informados hay un porcentaje grande que es de gimnasia y el resto de un grupo empresario que vos lo representas también en el grupo creo si señor es así independiente hizo la cláusula de rescisión y compró el 100% del pase y bueno eso la verdad que fue muy importante porque gimnasia ustedes saben que estaba en un acuciante momento económico y bueno Maxi se va muy feliz porque logra de esta manera solventar con la venta de la totalidad de su pase para que toda esa gente con la que él sea criado desde los 14 años la gente de la sede de la pensión de los empleados del rostro la gente del bosquecito jugadores cuerpo técnico y todo puedan correr sus haberes así que eso lo viene de felicidad conjuntamente con el pase a un grande como el sindicato que edad que edad tiene en este momento Maxi Maxi tiene 23 años todo todo toda una carrera por delante y cuánto hace que está en gimnasia Sergio nosotros llegamos con 14 años yo lo traje de cacatí corrientes y bueno ahí hizo sus primeras armas de la mano del indio artí que ha sido su formador él lo fue llevando luego se hizo profesional cuando gimnasia estaba en la B nacional y de la mano de Pedro Trollo fue puliendo todos sus defectos se hizo jugador profesional y ahora con la llegada final de Gustavo Alfaro terminó de dar sus últimos pasos para convertir y dejar asentado este gran momento que está pasando donde lo están haciendo un jugador cada vez más completo lo que hizo que Gabriel Milito posara sus ojos en él y los para independiente bueno donde creemos que está preparado para grandes cosas que bronca se habrá agarrado Alfaro en el giro que para él era como la de espada tener a mesa en el plantel pero bueno habrá que arreglarse porque como vos bien decías gimnasia tenía problemas económicos acuciantes y ojalá que todo esto que le brinda la transparencia de mesa le sirva para en alguna manera de alguna manera reacomodar las cosas financieramente en la institución ¿no? ojalá lo que usted dijo de Alfaro es verdad Gustavo había armado en torno a Maximeza un equipo el cual le estaba dando muchas satisfacciones al hincha de gimnasia tanto en el final del torneo como en el principio de este pero bueno la necesidad económica hacía que que en este momento el jugador vendible era Maximeza independiente con un gran esfuerzo de sus directivos logró concretar la transferencia y ahora hay que pensar y mirar hacia adelante y esperamos que todo se pueda firmar en estos días para que Maximeza comience a entrenar y no pierda más tiempo y ya se integre totalmente al plantel independiente Sergio estás en una nota en el programa independiente de América hace 46 años que tenemos este programa en el aire estamos en Radio Argentina AM570 mi nombre es Eduardo González y te van a saludar y hacer algunas preguntas Gastón Bevilacqua y Nacho Esquenone que son también participes del programa como no señor un placer Sergio buenas noches mi consulta es ¿qué hubo en el medio entre aquellas declaraciones de pago, los suyas donde no se habían puesto de acuerdo en la forma de pago o en lo que usted representa de ese 35% a hoy que por suerte se solucionó digo por suerte tanto para ustedes como para Independiente y Mesa si nada hace caer el pase mañana va a estar firmando el contrato ¿qué fue lo que ocurrió en el medio? que todas las partes se pusieron de acuerdo nada más siempre las negociaciones se desarrollaron un gran respeto mutuo cada uno defendiendo los intereses de parte de los clubes defendiendo las instituciones y de parte nuestra en la representación que llevamos a cabo siendo empleados del jugador tratando de lograr que Maxi tuviera la mejor posibilidad que nosotros consideramos que era independiente luego de una transferencia frustrada hacía 15 días bastante al Lens de Francia que es un equipo satélite del Atlético de Madrid quien lo compró en mayo de este año y el Atlético había posado sus ojos en Maxi y bueno lo llevaba al Lens de Francia por 10 meses para luego vaya a saber quién sabe qué hacía ¿no? Gimnasia no aceptó esa oferta y luego apareció lo de Independiente que a nosotros nos pareció muy bueno pero al no ponernos de acuerdo en tres primeras reuniones reuniones muy respetuosas muy tranquilas pero donde cada uno defendía lo suyo se pasó a donde creíamos que estaba prácticamente todo caído y luego Independiente del partido con Lanús cuando clasifica a la Sudamericana de ese 1 a 0 recibo sumado y la verdad que fue muy positivo y con gran sorpresa vi que Independiente iba por todo ¿no? por el 100% del pase nos juntamos con el presidente de Gimnasia me llamó comenzamos a charlar y con las directivas de la gente de Independiente fuimos caminando y al otro día prácticamente se terminaron de cerrar todos los detalles y ahora lo único que falta es firmar luego de la revisión que hizo Maxi donde todo salió 100% y estuvimos hasta en domínico Maxi estuvo compartiendo con el plantel con su cuerpo técnico donde fue recibido de muy buena manera así que ahora lo único que falta es la firma de él Sergio buenas noches te saluda Ignacio Eschenone te quería hacer una consulta más que nada para el hincha Independiente que no conoce o que todavía no tuvo la posibilidad de ver a Maxi en acción ¿qué tipo de jugador es? ¿cómo lo describís vos? bueno yo voy a hacer voy a tomar las palabras de Pedro Trollo y de Gustavo Alfaro de dos especialistas y del Indio Ortiz que es su formador para decir lo que piensan de Maxi Maxi es un jugador que puede jugar como extremo por ambos costados es muy fuerte en el uno contra uno muy veloz no se sabe si es derecho o zurdo porque le pega con ambas piernas tiene muchos goles ustedes lo van a ver de diferentes posiciones y con ambas piernas Pedro lo usaba siempre marcando al mejor cabeceador rival Gustavo lo usó ahora en el vértice en esa zona que hacía marcando la verdad que es un jugador completo es un jugador alto ¿no? Maxi mide 1.82 pero a ver yo no soy objetivo al hablar de él soy muy subjetivo entonces nosotros tenemos un dicho en el interior que se dice en la cancha se ven los pingos así que creo que lo mejor es tratar de que Maxi pueda una vez adaptado al grupo todo aquello en lo cual sus técnicos comentan de él y que Gabriel Milito se ha fijado y por tanto lo pidió él lo demuestra dentro de la cancha me parece que eso es lo más respetuoso y lo más correcto no hablar tanto y que él vaya dentro del jugador y pueda darle las mismas satisfacciones que le dio a gimnasia independiente Edu bien evidentemente el contrato que va a firmar Massimiliano que van a firmar ustedes como sus representantes ¿qué extensión tiene? y si tiene alguna cláusula de rescisión Sergio Sí, el contrato es por cuatro años tiene una cláusula de rescisión que le ha puesto independiente y la cual ya mañana cuando se terminen de afinar los detalles seguramente ustedes que están al tanto de todo se enterarán inmediatamente nosotros estamos muy contentos de este pase acá se han hecho las cosas de la manera que Maxi quería de la manera donde Gimnasia sale feliz y contento porque entra la totalidad del ciento por ciento de los derechos económicos de Maxi Mesa a independiente Gimnasia recibe un dinero que sirve para paliar esta situación económica angustiosa que tenía y el jugador se va con la tranquilidad de que ha colaborado con ese club que lo vio formarse desde los catorce años que llegó con toda la ilusión a cuestas de corriente y hace un pase a una institución muy grande la verdad que nosotros nos hemos sorprendido a cada momento cada paso que damos de lo que es independiente la verdad que es un gigante que estaba dormido y de la llegada del señor Hugo Moyano la verdad que está en un despegue que parece no tener fin Fíjate Sergio que ha despertado una gran intriga en el ámbito del área independiente en el mundo independiente la llegada de Mesa ha creado una nueva cuota de ilusión para no solamente para Milito para el cuerpo técnico sino para todos los hinchas de Independiente uno que está expuesto a esto después de tantos años uno sale a la calle tiene que ser mis cosas de todos los días permanentemente se me cuelgan de los brazos preguntando que opino de Mesa que nos va a dar Mesa yo no he podido ser muy explicativo porque a ver no tenía a mí no me gusta opinar a ver profundamente de un jugador si no lo tengo claro pero evidentemente todas las consultas que he hecho las que yo he hecho porque me falta a mí hacerme la realidad que la voy a ver ahora cuando juegue en Independiente me hablan de que es un jugador realmente distinto que le puede brindar a Milito la solución de lo que está buscando Milito para el medio campo de Independiente a ver Gabriel Milito yo lo que he visto de sus equipos veo un equipo con un una excelencia europeizante y adaptada a nuestro fútbol triollo que realmente cada día que pasa me sorprende y bueno nos deslumbra creo que Máixi se adapta a esa función es un jugador que Pedro Trovio lo hizo luego de verlo como delantero en divisiones menores lo adaptó a jugar de volante por ambas bandas la llegada de Gustavo Alfaro lo hizo más extremo y hasta algunas veces en la posición de antiguo enganche siendo conductor y manejándose en esa función en Gimnasio Irima de la Plata cosa que hizo en el último clásico contra estudiantes Gustavo también le dio la posibilidad de manejar todas las pelotas paradas y bueno convirtió varios goles de tiro libre e hizo convertir varios goles porque tiene una pegada exquisita en córner y tiro libre la verdad que nosotros estamos muy ilusionados con esto estamos muy contentos esperemos que Máixi pueda lograr desarrollar luego de adaptarse rápidamente en independiente todo lo que le dio a Gimnasia Sergio vos que lo tenés desde chico ¿le costó él fue haciendo paulatinamente su carrera en inferiores o saltó rápidamente al plantel profesional? le cuento la llegada de Máixi Máixi llega en usted se acuerda que en esos tiempos se gastó el libro de pase de inferiores y no se podía fichar a mediados de año cuando antiguamente se fichaban dos a veces cinco y a veces dos jugadores de inferiores entonces cuando Máixi llega no se podían fichar a mediados de año entonces el Indio Ortiz en una jugada magistral porque el Indio es crack le esconde el documento dice que el documento se había perdido y Máixi que lo teníamos que llevar a probar a River y a Tigre se queda eso es verdad el Indio es un crack se queda en gimnasia y bueno cuando lo voy a buscar para llevarlo a River porque ahí estaba el equipo Villalba no lo pudo llevar y bueno se quedó como jugador de gimnasia él firmó en reserva el Indio lo hizo firmar en reserva estaba en Madelona en ese momento en la primera de gimnasia y empezó con 14 años a entrenar con el plantel de reserva al año siguiente ya fue inscrito en el fútbol amateur y comenzó a jugar en inferiores pero ya al tener ese año prácticamente de reserva utilizó Pablo Morán y Darío Ortiz en su categoría y reserva debutó muy joven en primera y bueno ellos los Maxi Mesa los Nacho Fernández los Musi los Ariel García los Oliver Benítez fueron los artífices de esa base que junto a Pedro Trovio le dio el ascenso a gimnasia le dio casi ese campeonato que llegaron a dos fechas al final punteando y todas estas campañas que ha venido dándole tantas alegrías a gimnasia ese plantel de juveniles formado en la institución de mi parte una última ¿cómo está viviendo este momento? ¿qué sensaciones vos que estás al lado de él está viviendo Maxi en este caso? muy tranquilo porque la llegada de Estefano de su hijo el martes pasado me dio la tranquilidad y una madurez exquisita hoy estuvimos ahí tomando unos mates durante la tarde en su casa y bueno Maxi es una persona muy agradecida de todo así que se fue a estancia donde el plantel de gimnasia concentraba a saludar a su compañero a despedir luego de haber estado esta mañana trabajando haciendo algo entrenándose por su cuenta porque bueno no quiere perder training deportivo así que estuvo manejando su forma deportiva y hoy a la tarde estuvo despidiendo todos sus compañeros a su cuerpo técnico a la gente de utilería a los empleados del club Sergio me sorprende la madurez con la que declara el jugador no es habitual escuchar a jugadores que no sé si tiene estudios o no pero Maxi declaró muy bien el otro día en domínico vi una nota Maxi es así lo va a ver va a ver que es un chico silencioso muy correcto ya ustedes lo van a empezar a conocer en la vida real un tipo que no le gusta ir con su representante a cenar a ningún lado porque no se gusta no le gusta que lo vean de noche así que cenamos en su casa habitualmente siempre tengo que ir cuando vengo con mi familia a la casa de él la verdad que es tipo de uno entonces uno lo aprende a conocer y comienza a desarrollar junto a él un camino que día a día nos sorprende en todo creo que la llegada de Estefano y la llegada de este pase independiente Estefano no vino con un pan bajo el brazo sino con una panadería pero me la sacó la tenía en la punta de la lengua te iba a decir te vino con una panadería que sea con salud que sea con salud con mucho tiempo que triunfa el independiente porque el triunfo de él va a ser la alegría de todos nosotros Sergio ojalá ojalá Dios Dios lo escuche Dios lo quiera y que pueda seguir un camino ascendente al cual hemos venido trabajando con mucha tranquilidad con mucho criterio y fundamentalmente porque él es el que marca el camino de la sobriedad y como dijimos recién demostrar dentro de la cancha Maxi no le gusta hablar mucho y le gusta demostrar dentro de la cancha y siendo feliz en lo que hace que es amar jugar al fútbol Sergio yo te quiero agradecer muchísimo esta nota que nos has dado espero tener el gusto de conocerte personalmente mi vida tiene todo que ver con independiente ya no tengo tiempo de echarme atrás tengo más de 50 años en independiente y bueno estas cosas de la vida esto que te da el fútbol que te platea el fútbol de hecho yo no vivo de esto esto de la radio no deja de ser un hobby una pasión así que te agradezco muchísimo con esta gentileza que has tenido para con nosotros y si te puedo pedir un último favor si te podés quedar en privada un segundo Gastón Bevilacua si vos lo permitiste va a ser una consulta si sos tan amable si como no señor el placer ha sido mío y agradecido por todo muy amable gracias que tengas muy buenas noches y que el paso de mesa por independiente deje sus secuelas te va a atender Gastón Bevilacua un segundo te quiero hacer una consulta te agradezco mucho Sergio que descanses que pasen buenas noches gracias bueno sin suerte ni situación de estar haciendo pausas suerte hemos tenido porque hemos tenido la palabra de este señor tan correcto tan amable tan educado que es Sergio Carrizo el representante de Masibiliano Mesa que bueno por él ya sabemos que tenemos mesa por cuatro años aunque no creo que la mesa quede servida cuatro años si 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 llega a encajar bien en el esquema en el que Gaby pretende va a ser difícil tiene destino europeo bueno vamos a aprovechar mientras Gastón hacía una consulta con Sergio Carrizo para hacer la primera tanda comercial de la independiente de América Argentina y seleccionado Avenida San Juan 1171 frente a Canal 13 teléfono 4880 7850 www.atoshotel.com.ar tecnología y seguridad vial sociedad anónima al servicio de la comunidad electrónica sistemas seguridad industrial y arquitectura entre otros plataformas de operación ferroviarias operación de puertos y aeropuertos IPS información profesional sistematizada toda la normativa sobre consorcios legislación tributaria comercial laboral y previsional normas municipales y mucho más en www.ips.com.ar IPS Información profesional sistematizada Seguridad e higiene industrial sociedad anónima representante oficial de Matafuegos Drago señalización e instalación de equipos contra incendio venta y recarga de matafuegos elementos de seguridad indumentaria de trabajo teléfono fax 4252 6952 Viejo Bueno 745 Bernal Oeste Rubinsal Culsoni Editores la doctrina jurídica la doctrina jurídica más destacada talcaguano 442 y en el colegio público de abogados de la capital federal En Caledonia Seguros llevamos 80 años brindando seguridad tranquilidad y un excelente servicio a los argentinos inmejorables coberturas el precio más competitivo del mercado En Caledonia Seguros pozos lo más importante la tranquilidad es una decisión Caledonia Seguros Superintendencia de Seguro de la Nación 0800-666-8400 número de inscripción 0057 www.ssn.gob.ar Si estás buscando la luz hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum ella tiene mucha luz ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz Fabricación y desarrollo de productos eléctricos Nueva línea Verona Platinum Ingresá a www.geluz.net e impulsá el cambio Geluz Fin del espacio publicitario Argentina 570 Muy bien continuamos el Independiente de América mientras Edu, ¿te parece si pasamos los teléfonos? Dale Repasamos el 4535-5700 4535-5700 para que la gente se vaya comunicando de a poquito vaya emitiendo opinión a ver que Por ahora reiterar primero nada más porque van a entrar a llamar para salir al aire y todavía no vamos a abrir el micrófono Pasamos entonces otra vez sí, es el 4535-5700 Ese es para que dejen grabados sus mensajes Te juego una pizza que el primer llamado es de Wilton ¿Vos decís que entra primero? Sí Bueno, sí Dame una chance primero o segundo Sí, al podio o a seguro Tiene 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 medalla seguro Bueno Yo quería extenderme un poquitito porque estaba pospartido me quedé bastante caliente ¿Pospartido cuándo? Con la luz Ahí está Me quedé quizás más caliente que Acosta y que Almirón Yo quizás hoy se me salga la cadena porque no me gustan las injusticias No me gustan los bocones porque hay que ser bocón para expresarse En el diario deportivo Olé Bueno me hace señal Gastón que tenemos a uno de los jugadores que ayer justamente ayer él fue el único que debutó pero fue uno de los que integró el primer equipo en reemplazo de los titulares Ya que vos lo llamaste anuncialo por lo menos Gastón Bueno está al aire Gonzalo Reac que ayer tuvo tuvo su debut en la primera independiente que no ha hablado así que es creo que una linda oportunidad también para que la gente también lo vaya conociendo Gonzalo buenas noches estamos en el programa Eduardo González Independiente de América con Nacho también haciendo el programa Independiente como todos los domingos ¿Cómo te va? Andan bien todo bien acá tranquilo descansando en familia así que contento por lo que pasó ayer Bueno me imagino que hoy te habrás leído todos los diarios ¿no? eso es inevitable Sí, sí, sí la verdad que sí Bueno hablan muy bien los diarios de tu labor Sí, sí es un primer partido pero por suerte fue tranquilo me sentí bien estaba preparado y las cosas entre todo fueron bien así que contento por el debut lástima que no se pudo ganar fuimos a buscar eso pero bueno contento contento porque me tocó jugar por primera vez Bueno ¿qué sensaciones te tocará vivir? Yo me imagino uno que ha recorrido toda la vida Independiente yo desde la prehistoria porque he sido amigo de casi todos los arqueros que tuvieron una historia en el club por nombrar algunos yo no sé si tus padres que ya se acordarán del Turco Abraham de Simonetti más acá en los tiempos Toriani y después ya el legendario Santoro que si vos lo conocés pero tengo que hablar de Goyen de Islas de Pericoperes de Pereira de un montón de arqueros con los cuales tuvieron una relación amistosa y fueron arqueros que realmente dejaron una historia en Independiente y vos vas a ocupar ahora un puesto que en los últimos tiempos no tuvo un dueño definitivo ¿vos tenés claro esto de que en Independiente en los últimos años no hubo un arquero que se quedara con el puesto? Sí bueno el ruso tuvo una racha de varios partidos consecutivos en el arco después el final fue medio medio raro porque bueno tuvo un problema que ya conocemos todos al ruso pobre lo condenó un partido un partido lo condenó yo siempre lo defendí a ultranza porque para mí es un muy buen arquero muy buena persona y es de Independiente pero bueno aquí el partido con los colombianos desgraciadamente sí lo marcó eso porque yo también lo tuve compañero mucho tiempo referente un tipo muy positivo para el plantel que bueno como decimos lo condenó un partido y bueno la gente no lo perdonó pero creo que se había financiado bien de hecho la B nacional fue un pilar clave para acceder pero pero bueno esto es así sabemos todo como es el fútbol un día sos el mejor y te equivocás y sos el peor y te tenés que ir y sobre todo en el puesto arquero ¿no? es la desgracia del arquero no tenés revancha tal cual andás mal y fuiste pero bueno ¿tuviste mucho trato con Miguel Ángel Santoro? sí yo con Pepe desde que llegué al club en infantiles ya iba una vez por semana a entrenar con él ya me conocía después él me llevó a entrenar a sub-15 cuando él estuvo y después volvió al club y también sí me tiene desde chiquito siempre aconsejando y entrenando a full la verdad un genio la verdad sacando arqueros bueno todos ya lo conocen ¿no? pero como persona y y aconsejando aconsejando todo la verdad 10 puntos está fuera del concurso Pepe es un fenómeno como persona como profesional ¿a qué edad llegaste Gonzalo Independiente? y a los 12 yo me fui a probar porque yo he ido acá de Wilde cerca del premio era el club que más cerca me quedaba y bueno fui a probarme ahí por suerte fui a los pocos días ah somos vecinos del barrio ¿no hombre? sí sí de Wilde ¿en dónde? y cerca de mí Trilaflores estoy ah no el corazón de Wilde el corazón de Wilde sí el corazón de Wilde Wilde Centro está más cerca mío que se de Zagandí Wilde City claro bueno y que nos contabas a los 12 años si llegaste y tuviste la prueba y quedaste sí sí hice una prueba y a los dos días había un amistoso contra River me tocó jugar el segundo tiempo ese partido anduve bien y ahí ya me ficharon para AFA y también a los pocos meses ya pude ganarme la titularidad y empezar a atajar ahí en infantiles ¿sabés que ayer en la transmisión que tenemos con Martín Roldán en Rojo de Pasión ayer destacábamos quizás digo no tanto las condiciones porque por suerte tampoco te probaron demasiado creo que la más difícil fue una que estaba en Ausay que la tiraste que la sacaste muy bien terrible cabezazo coloto terrible y estaba en Ausay así que lo anularon quedate tranquilo que la gente le presta atención pero el remate de afuera o el cabezazo no, no fue el cabezazo no solo por régimen ¿no fue la más difícil esa? sí, el cabezazo bien bueno, pero lo que destacábamos en la transmis era quizás la tranquilidad con la que jugaste para hacer un debut tuviste la posibilidad de hablar con alguien digamos tenés confianza y eso te lo te lo manifestaste en el campo de juego y sí cuando me enteré que iba a jugar el mismo día a la tarde después estaba concentrado yo en la pieza justo con Martín en campaña que fue el primero que me habló que me dijo que juegue tranquilo que me dio todo el respaldo y después ya en el vestuario antes de salir a casa también todos los chicos siempre apoyando tenemos un grupo muy unido la verdad todos medio en su aliento y bueno después Gaby también antes de salir me habló ahí cinco minutos y me tranquilizó un montón a salir relajado en ese sentido obviamente ansioso antes de que empiece no te voy a mentir entrar en calor ya no veía la hora de empezar el partido y la verdad que una vez que empezó lo tomé así me metí de lleno en el partido me alejé del contexto de todo lo que se jugaba y traté de hacer mi partido como lo hice tantas veces en reservas y en inferiores confiando en mis compañeros que tenemos un gran equipo y me dediqué a jugar y por suerte por suerte me pude compenetrar en eso nada Gonzalo el arquero entra más rápido en juego en un esquema como el que plantea el entrenador independiente que te hace participar como si fueses las veces de libero no te permite estar frío eso voy claro si, si, si tenés que estar atento a todo porque sos un jugador más cuando tenemos la pelota y si de hecho creo que las primeras intervenciones mías fueron con el pie así que ahí ya me fui tranquilizando aparte siempre hay opción de pase la verdad los compañeros son una más y el el sistema de juego es ese y siempre hay una opción libre y es solamente que da la tranquilidad de arriesgar porque sabes que va a salir bien no te quiero comprometer pero yo no estoy de acuerdo con el abuso de esa jugada se asumen y se toman muchos riesgos yo prefiero que se siga que se siga jugando para adelante van a comprometer mucho yo no te quiero comprometer a vos en los dichos pero yo soy de los aquellos que piensa que lo comprometen demasiado el arquero de hecho de hecho si no me equivoco me gustaría que me ayuden en la mesa y vos también ahí Gonzalo el gol de Quilmes viene después de una jugada que realmente se complicó que salió jugando con el pie con el arquero la pelota no volvió nunca al campo de Quilmes de Manó en un córner a favor de Quilmes y de ahí vino el gol no sé si la tengo fresca la jugada o estoy equivocado gastó no fue un córner no no si pero la jugada ah la jugada previa al córner la jugada previa al córner se la dan a Gonzalo y la jugada se complica porque se la dan estoy equivocado es así Gonzalo creo que fue una salida pero es lo que habíamos hablado la salida era hablamos en el entretiempo y antes del partido era por ese lado y si nos presionaban era el pelotazo largo al en Chile era el tanque de Enni que no jugó y no era para Lucas pero no pudieron tirar el pelotazo no lo pudieron sacar los presionaron y la jugada y la jugada terminó en córner claro si 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 o sea la idea es que tampoco somos tontos si nos vienen a presionar y vemos que no se puede jugar llegamos en largo yo creo que hice un par de saques largos no muchos si los hiciste y muy bien hechos y muy bien hechos si si porque tampoco intentamos jugar cuando se puede tenemos variantes si nos presionan y es lo que entrenamos la semana porque si después vamos al partido pelotazo tampoco es lo que entrenamos pero obviamente si nos presionan y no hay salida Gaby es muy claro en eso y tampoco somos tontos y vamos a regalar los goles si salimos jugando es porque lo sentíamos y teníamos la confianza para hacerlo obviamente hay jugadas que se puede hay jugadas que no van a salir bien y podemos equivocarnos todos tanto yo el arquero o los defensores o los milagrampistas pero la idea y lo que entrenamos es eso y creo que vamos a hacer mejores salidas que errores Gonzalo que tan contento te puso y espero que te saques el cassette cuando se supo que no venía un arquero y por qué te digo esto porque ha pasado en el último tiempo que hubo muchísima cantidad de arquero y que cuando se iba alguno traían como en el caso de Montoya que también atajó poco y por ejemplo la foncha se terminó yendo con 26 años y 100 minutos en primera digo también en tu cabeza podría pasar eso de bueno ya tengo 23 tenés ¿no? 22 22 bueno ya tengo 22 años y todavía no debuté digo si venía un arquero y estando ya campaña iba a ser complicado sí yo realmente en la pretemporada bueno le iniciamos los cuatro y mi idea era que si mínimo no quedaba de tercero me iba a ir porque tengo ganas de jugar o mínimo afianzarme en reserva y jugar todo un campeonato y demostrar que puedo jugar en primera bueno después se fue Facu y estaba la posibilidad de que se vaya el ruso y sí si quedaba de tercero alquero por ahí aguantaba seis meses más jugando en reserva afianzándome y viendo viendo como salía pero bueno cuando se fue el ruso y se hablaba de las posibilidades de que quede como segundo una oportunidad increíble y la verdad es la confianza de Medio Gavi en ese sentido y la dirigencia también que confía en uno saca unas ganas extra y y es lo que es lo que le meto día a día para eso yo había declarado que trabajaba para que no traiga un tuerquero y bueno gracias a Dios Gavi que me conoce confió en mí eso también me ayuda mucho porque por ahí si es otro técnico que como Pelegrino o Almirón que yo lo tuve que por ahí no me conocía no sabía cómo atajaba y no me iban a dar esa responsabilidad Gavi lo tuve sabía lo que lo que puedo dar y bueno confió en mí y estoy más que agradecido y es un incentivo para matarme día a día y la confianza me creció que soy sincero yo no soy el mismo que hace seis meses sabiendo que era cuarto arquero y por hoy que soy segundo y voy a entrenar ya predispuesto de otra manera la cabeza te cambia totalmente Hablando de numeración de arqueros el tercero que está atrás es un tipo con mucha experiencia y supongo que vas a tratar de sacar muchas vivencias o aprendizaje ¿no? de un arquero que ha disputado una final intercontinental sí, sí terrible también desde el primer día que vino a sumar una experiencia increíble todos los días me aconseja me habla habla de un tipo muy bueno muy positivo me pone muy contento que lo hayan incorporado y vino con esa mentalidad de sumar de estirar para adelante de entrenar a full se mata como todos y la verdad como persona como jugador todo completísimo muy bueno creo que apuntaron bien en ese sentido Bueno esperemos de que esto esta realidad se plasme que se termine concretando ¿hasta cuándo tenés contrato Gonzalo? Y renové hace poco hace unos meses renové por tres años así que tengo para rato Tenés para rato aprovechalo disfrútalo seguramente si ya estás jugando en la primera independiente tenés el futuro asegurado espero que lo sepas aprovechar que sigas recibiendo los consejos de gente que te guía y que te quiere y que aproveches de esos consejos de todos esos profesionales que lo han vivido todo esto ¿no? Sí, obviamente Sí, sí, sí Así que espero que yo siempre es yo sí que me pongo el cassette cuando le digo algo a los jugadores que debutan o que llegan la suerte de ustedes va a ser la suerte y la alegría de nosotros así que te deseamos lo mejor Sí, la última cortita si te van a elegir campeonato copa ¿qué elegís? No primero elijo la copa porque termina este año termina en junio así es pero nada apuntamos a las dos cosas obviamente la copa internacional es algo muy lindo porque te permite jugar después libertadores te permite jugar la recopa la suruga y es un título internacional que para este club vale más que todo para ser el rey de copas pero la verdad hay que apuntar a las dos cosas tenemos plantel tenemos muy buenos jugadores y creo que podemos apuntar a las dos cosas Bueno Gonzalo capaz que más de una vez me lo he cruzado por la flora y ni me doy cuenta ni me doy cuenta puede ser yo voy seguido ahí de del doctor Furulla no lo tengo es es un gran un japonés hijo de japoneses ¿qué hace el doctor Furulla? no un traumatólogo y quinesiólogo de primerísima de primerísima puede ser caminando por la flora y puede ser ahí ¿cómo se llama? la de los postres bueno no importa hay una carne y ahí vamos siempre a comprar ¿algún familiar del rojo Gonzalo en la familia? todos ¿ah sí? y ahora más que nunca claro no bueno pero es que más antes Eduardo ahora aparecen todos seguro no quiero pecar eso de los Willes del rojo y todo el mundo lo sabe no de llenar la Willes la verdad bueno si conocen Willes lo saben debe ser 80% independiente Willes amigos familiares todos así que sí es cierto eso es cierto es terrible bueno Gonzalo te agradecemos esta nota sabemos que es tarde mañana madrugás así que ha sido muy amable con nosotros pero más que nada para con el hincha independiente que te empieza a conocer nada muchas gracias a ustedes y dispuesto siempre por hablar muchas gracias que pases bien nada hasta luego fíjense fíjense para mí todo esto del fútbol es una cosa este chico llegó a los 12 años independiente se quedó mesa llegó a los 14 años a gimnasia se quedó Patanelli patanelli tan independiente aunque no juega porque no sé por qué motivo no juega llegó también joven y se quedó fíjense a dónde quiero llegar yo te estoy escuchando a ver a ver para dónde va que tiene que ver con esto del fútbol feo y amarrete que se practica yo a Agüero lo llevé no tenía 9 años todavía cuando lo llevé independiente y se quedó pero Agüero fue un caso distinto porque a Agüero lo tuvimos que agarrar un día al Bocha y yo y al padre para prohibirle que fuera a jugar al potrero que no fuera más porque se estaba arriesgando demasiado ¿saben cuál es la lógica de todos estos chicos que están jugando en los clubes? vos, director técnico les falta algo importante muy importante por eso después el fútbol es aburrido es triste es opaco muchachos les falta potrero no tienen potrero y no bueno pero los potreros se fueron exterminando de a poco con el advenimiento de las nuevas ciudades por eso siguen saliendo tantos jugadores de Rosario porque algunos quedan no todavía no, no se extinguieron hay potreros hoy justamente hoy justamente ustedes saben bien que yo a los clubes de barrio yo todos los domingos sabés si Gastón sabe yo salgo a ser los mandados pero el genio y el fútbol pueden más que ver que yo pasé por un lugar donde cuando éramos jóvenes para nosotros era Wembley era como jugar en Wembley en Bernal en la calle Montevideo estaba la cancha de la Sancinena era un césped perfecto era el césped como de una cancha de golf pero de fútbol paso por ahí hoy ah, iba para Villa Domínico estaba haciendo los mandados pero aparte iba a Villa Domínico a ver si había algún resultado de las inferiores y justo veo un partido de pibes di marcha atrás estacioné me bajé me puse contra el alambrado a mirar eso era un potrero y había dos después les cuento no me animé había un número dos que la paraba salía jugando y tirando paredes con lo del medio y como corolario de todo yo me habré quedado veinte minutos este pibe va y hace un gol era de ocho contra ocho pero a ver podría ser que es otro nivel todo pero ya vos te das cuenta el tipo paraba la pelota en el área de él y salía jugando no la bartolio nunca en ningún momento era un potrero pero todo pelado que habrá sido de aquella vieja cancha de mis años juveniles las ovejas se comieron el pasto no creció más el pasto pero esta es la realidad no hay potrero es cierto lo que decís vos donde antes había un potrero hoy hay un edificio de consorcio donde antes había diez quince o veinte potreros todos juntos ¿sabes que hay ahora? ¿eh? un canto no mucho peor una autopista no estacionamiento no que raro no se den cuenta estoy hablando de diez quince canchas todas juntas una a la otra que naciste en aquella soja ¿qué hay? villas miserias villas miserias hay asentamiento y te las puedo anover no llamala como quiera cantegril favela asentamiento villa miseria todo lo que rodea las autopistas todo pero es una cosa de loco la cantidad de canchas que había las puedo recordar y a algunos se les va a caer alguna lágrima los partidos de cepillo y guadaña de martillazo de nacional de rocha del fortín de huilde hoy había una cantidad de canchas impresionantes y hoy son o todos edificios de consorcio donde hoy están los country siempre fueron campos no estuvieron ocupados fueron campos no había potrero de fútbol desapareció el potrero y desgraciadamente desapareció la picardía la habilidad me sorprendió este chico hoy que vi al mediodía tenía una bandera que decía San Agustín me parece era increíble viejo con la pelota al piso salía no la reboleaba hay todavía ¿sabes por qué no me quedé para averiguar quién era dónde vivía? porque ya estoy cansado de estas cosas y yo sé después lo que pasa después de lo que pasa vamos a hablar más tarde ahora vamos a escuchar el tango que trajo Don Alfredo Don Alfredo López gracias para ver el video y no me quedé con la pelota Gracias. 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 nochal Benú leonistas. A poder insistir con eso, y en beneficiar a un club, y me parece razonable que pueda tener sus ganancias, me parece razonable que un cornejo que fue el que descubrió a Maradona y lo llevó a Argentino Junior, hubiera tenido su recompensa. Como muchos anónimos que conozco, en Independiente hubo un tal, Luis Lucente, pobrecito ya, fue el que me llevó a jugar Independiente cuando yo era un pibe, y yo no quiero imaginarme si Luis Lucente hubiera tenido su premio de todos los jugadores que vendió Independiente, que le hubieran hecho algún regalo, alguna atención. En el caso mío puntual, yo me sentí totalmente defraudado, decepcionado, a mí sistemáticamente me perjudicaron Ducatenseider y Comparada, por no reconocerme todo lo que dejé en el club por Agüero, y por ejemplo haber un caso puntual, ahí está este chico Barco ahora, y más allá de alguna diferencia de opinión que pueda tener Gastón, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros por ejemplo hemos tenido discrepancias con el grupo Grifa, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que sería injusto que por ejemplo, no sé si Diego o Jorge, con la llegada de Barco, porque lo trajeron de Rosario acá, a Independiente, ¿no sería justo que tuvieran una recompensa en su momento? No ahora, ¿eh? No ahora. En el supuesto caso de que Independiente pudiera vender en una cifra muy grande a Barco. Ahora no, no tiene sentido. Lo mismo digo ahora. Bueno, esa es la, sí, sí, es una discusión muy grande esa, ¿por qué lo traen siendo, yo creo que siendo de ellos el jugador, siendo de ellos el jugador, sí, porque en definitiva pasa en todos los clubes que se quedan con un porcentaje. Igualmente con respecto a eso, informados. Pero una cosa, una cosa representante, Gastón, y otra cosa el tipo que lo trajo así humildemente, lo trajo con una cadenita y lo dejo, lo depositó en el club, porque lo vio, porque lo descubrió. Sí, está bien, Edu, pero ellos son quienes están encargados de eso hoy, ¿eh? Es su trabajo ese hoy. Sí, está bien, bárbaro, pero digo, si traes una... Porque yo digo, de última, ahí empieza a haber una línea muy delgada en decir, por ejemplo, bueno, entonces que los coordinadores de juveniles trabajen sin sueldo y trabajen por comisión. Sí, señor, sí, señor. ¿Entendés lo que te digo? Pero ojo. Y bueno, pero mirá que no... Yo no me meto en el bolsillo de nadie, pero ¿tienen un sueldo? La coordinación grifo y demás, ¿tienen sueldo? ¿Cómo lo tienen? Lo tienen todos. Lo tuvo el anterior, lo tienen que venga, lo tienen... Que está perfecto, viven y trabajan eso. Si alguien trae un jugador distinto, a mí me parece justo que se lleve un premio. No un premio antes de tiempo, a ver si soy claro. Sí, sí, sí. A futuro. Bueno, yo te explico cómo está ese tema porque es un tema a tratar. Digo, Grifa quiere que le firmen un convenio. No me acuerdo si es del 10, si es del 15 o si es del 20. Sinceramente lo desconozco. ¿Es el 15 o el 20? Creo que es el 15. El convenio lo quieren para el club atlético Grifa de Rosario. Sí, asociación atlética Jorge Grifa. Tengo entendido que no lo van a firmar. Tengo entendido que aparentemente quieren hacer un acuerdo en donde ante una futura venta le van a dar como máximo, como máximo una cifra. Que tengo entendido que como van a mí. ¿Vos creés por ventura, estamos hablando de supuestos números, vos creés por ventura que si Independiente vendiera a Barco en 3 millones de dólares y Diego y Jorge Grifa reciben 300 mil dólares, van a estar mal? No. Pero estaría mejor pensando que si hubiera firmado el convenio recibían 4.50. No sé, pero no, eso son todas suposiciones. Por ahí lo viví en carne propia en contra, entonces quizá no soy imparcial. No, pero yo te entiendo, ¿sabes cuánta plata entró por un agüero en el club? 20 millones de euros. O de dólares. 28 millones y medio de dólares. De dólares, bueno, claro. En total. No, pará, a eso sumale. ¿No tiene un 10% todavía el club? No sé si todavía le queda un pedacito por una futura venta en Europa. A ver, ¿sabés cuánto me regaló el club a mí? Mirá vos, vos me hablás de 300 mil dólares sobre 3 millones de dólares. Y yo tengo entendido que te regaló 3, 4 millones de dólares. Sí, según algunos medios partidarios de hace dos tiempos. ¿100 mil pesos era? Varios medios partidarios. Varios medios partidarios, con algunos me encontré el otro día en la fiesta, por eso la bronca mía. Algunos que también llamaba acá. ¿Un millón de dólares? ¿100 mil pesos? 100 mil pesos me regaló el club. ¿Cuotas? Me lo pagó en 20 cuotas de 5 mil. Bien. Entonces eso me pará. A ver, te lo terminó de pagar así un par de años. No, 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 no. Esto fue hace mucho. No te olvides que Agüero se vendió hace 10 añitos. Hace 10 años se vendió Agüero. No, no, me lo pagaron en un año y medio. 20 cuotas de 5 mil pesos me pagaron. Pero, a ver, si alguno cree que este Gil sangra por la herida, sí, es verdad. ¿Cómo no me va a sangrar por la herida? ¿Se imaginan que yo condené a mi familia a no tener un pasado mejor? Esta es la realidad. Yo me siento culpable con mi familia por el tema Agüero. Porque aparte yo con Agüero tuve que invertir. No invirtió ningún dirigente independiente. No invirtió independiente. El que invirtió con Agüero en su momento fue Eduardo Motoneta González. Y el club premió con 100 mil pesos. A mí me dio vergüenza. Y le habías dicho que no a Aguilar. Lo habías contado el otro día también. ¿Eh? Le habías dicho que no a Aguilar. A Aguilar. Bueno, déjame. Vamos a hablar otra cosa. Vamos a hablar otra cosa. No me tiré centro. No me hace falta. Nacho, quiero instalarme en la antesala del ingreso a los vestuarios postpartido. Lo de Almirón me pareció lamentable. Un día antes del partido, en el diario deportivo L. Yo creo que a doble página. Si querés buscarlo y me ayudás porque no quiero meter la pata. O sea, sería el día martes. O el día miércoles o mañana antes del partido. Hay una nota de Almirón. ¿Dónde Almirón, el muy cara dura, el muy cara dura, se siente que es, no sé si Jesús, Moisés, Dios, se atribuye el mérito? Dice, me haría un favor si lo buscan, ¿eh? Sí, a mí se ha metido la máquina. Estoy con vos. Yo puse de pie a Independiente. ¿Me pueden decir qué ganó Almirón en Independiente? Nada. ¿Qué va a ganar? Nada. De gusto. ¿Cómo un tipo se puede arrugar? No, es un poquito complicado en este sentido. A mí me gusta ser prudente con las declaraciones mías, personales, o los juicios de valor que voy a emitir sobre un protagonista. Creo que algo de mérito tiene, a partir de que ustedes van a recordar, que se ponen muchos juveniles en Primera División, que Nicolás Figal adquiere también protagonismo en Independiente con él como técnico, entre otros. Dreitembrich en un muy buen nivel jugando de 4. Muchos chicos en un campeonato que termina peleando Independiente, Gastón. Pero Figal, ¿cuándo? Figal jugó la final en el ascenso con Huracán, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso fue... Sí, está bien, está bien, pero por ahí... Está bien, perdón. Dejalo lo de un día, ahora bien. Dale, dale, dale. En ese caso, jugó de 4, en la final con Huracán, jugó un partidazo, pero fue por una indisposición, que no recuerdo en ese momento si había sido Valles, que estaba con Amarillas o lesionado. La titularidad en el primer equipo de Independiente se la da el señor Jorge Almirón. No solo a él, sino a varios integrantes o a varios chicos del club. Les recuerdo el primer clásico con Racing que se le gana cuando Independiente vuelve en el 2014, con una defensa integrada por chicos. Breitembrich se lesionaba y entraba Zárate, del otro lado jugaba Villalba, que la gente aborrecía de Villalba, bueno, él lo hizo jugar en la primera. Independiente logra pelear, mal o bien, ese que cae en la bombonera cuando el ruso se hace ese gol con Caleri, que ahí discrepo con vos, que Eduardo, disculpame que te lo diga, que no fue un solo partido el que lo condena al ruso en Independiente. Yo creo que hay una serie de errores puntuales. Bueno, ahora se me viene a la cabeza. No, pero eso es una cosa, eh. Yo si fuera Almirón te contrato como agente de prensa, porque me estás pintando un Almirón que parece Menotti. No, no quiero llegar a eso. Te voy a recordar algo. No, está bueno igual, está bueno igual, porque las mismas, yo te digo una cosa, yo vi un Independiente bárbaro en la primera fecha, creo, por Copa Argentina, en Pancia contra Teguera, y al siguiente partido, Piscini había jugado creo que el mejor partido Independiente, lo sacó. El otro lo había jugado, lo saca. Al siguiente partido, ¿crees que te diga tres jugadores que yo de Independiente, y que yo lo anuncié, porque todavía en ese entonces tenía alguna relación con los jugadores y charlaba, y yo dije en este programa, vos todavía no estabas. Acuérdense de estos tres apellidos. Sí, el manejo, el manejo. Almirón los va a limpiar. El manejo del grupo no era bueno. Lo voy a, los va a limpiar, lo anuncié con tiempo y forma. Bueno, no sé si se manejó el grupo o se manejó mal con alguno. Bueno, totalmente se manejó mal. Tenía un carácter repodrido, aparte. Ah, eso ya también. ¿Quién rajó a Montenegro? Sí, sí, lo sacó él, sí. ¿Quién rajó a Pizano? ¿Quién rajó a Piscini? Sí. Seguí sumando, y no sé, no sé si no tiene mucho que ver con él. No, Pizano no se había ido todavía. Che, lo rajó él, miró, viejo. Si Pizano jugó con Pellegrino. No, 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 si jugó con Pellegrino. A ver, fíjate bien. ¿Jugó con Pellegrino, eh, se fue? ¿Lo borró a Pizano o no? En un momento tuvo altercados con Pizano y lo empezó a mandar al banco. No es que lo borró. Era el único que podía jugar al fútbol en ese momento. Sí. Decime, lo de Mancuello, ¿no tuvo que ver él también con las recaídas de Mancuello? ¿Que lo ponía y lo sacaba? No, 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 Mancuello. Eso fue una cuestión de lesión. Sí, sí, no, Mancuello, Mancuello, Mancuello creo que... Fue el más como logro de Almiro en el independiente. De todas maneras, yo no me quiero arrugar la razón. Mancuello lo quiere mucho, Almirón. Yo no quiero arrugarme la razón de nada. ¿Por qué? Digo, vos tenés tus razones para elogiarlo, yo para criticarlo. Me pregunto, ¿cómo lo puso de pie? ¿Qué hizo para ponerlo de pie? Pero este resucita a la gente, este hombre. Tiene poderes mágicos. Es Jesús que le dijo a Lázaro, levántate y anda. Sí, acá está la declaración. Mirá, yo te voy a decir una cosa. El independiente lo puso de pie, lo dijo él la semana pasada. Sí, sí, palabras textuales. ¿A vos te parece que este hombre puede manifestar eso? Yo te voy a decir una cosa. No sé si... No tengo duda que el independiente no lo puso de pie. No me parece las declaraciones que hizo pospartido. Totalmente desubicada. Esto de guapo de decir, ya me lo voy a cruzar a Milito. Él no se tiene que meter. Digo, Jorgito Almirón, querido. A Milito, Tulaucho Acosta, ese que es tan bueno con los pies, pero un maleducado, fuera de la cancha, escupió a Milito. Digo, me gustaría saber cómo reaccionaría él, Jorgito Almirón, si un jugador lo escupe en pleno partido o recién era terminado. Entonces me parece que hay que ser un poquito prudente y tener un poquito de cuidado con las declaraciones. Sobre todo en el momento de calentura y cómo estaban los ánimos ahí cuando había terminado el partido. Y al otro día, cuando ya se había enfriado un poquito la cuestión. No, no me anda esto, pero ya está, ya lo solucioné. Al otro día también declaró desafortunadamente y recién el martes se retracta y sale... ¿No te parece que era tarde? Claro. Yo te voy a decir, a ver, reitero, yo emito mis opiniones, no soy el dueño de la verdad. Lo de Laucha Costa y de Almirón, ¿sabés qué fue? Calentura, hermano. Porque se fueron con el que te dije roto. Es calentura. Y ustedes saben muy bien, que siempre lo he manifestado en este micrófono, o en el que me tocara estar, el gran respeto que tengo por Lanús y simpatía que tengo por Lanús. No se merece, Lanús, que estos tipos hayan hecho lo que hizo. La autora Costa es un gran jugador de fútbol. Yo diría un extraordinario jugador de fútbol. Pero se dio cuenta uno durante todo el primer tiempo que el tipo estaba sacado. Sí. Estaba sacado. Vos me dijiste después que el segundo tiempo se calmó. Algo pasó en ese ritual. Yo no lo vi tan calmado. En el segundo tiempo le pegaron dos o tres y no se levantaba, por lo menos gritando. En el primer tiempo estaba sacado. Y se ve que si había calmado un poco, se ve que la pastilla se le terminó el efecto cuando terminó el partido. Bueno. Porque ahí fue, insultó, escupió. Mal manejo del árbitro también. No sé si vos tenés un párrafo para... ¿Lo puede parar un escupitajo del árbitro? No, pero no fue el párrafo del árbitro. El arbitraje fue paupérrimo en el partido. Muy mal manejo. Horrible. Se le escapó de las manos a los minutos. Tenía borbollones o gente de los dos lados gritándole. Lo que sí me llamó la atención, que hoy les decía por qué el periodismo está como está. Un cronista de Radio Continental manifestó al aire cuando... Yo no sé si fue Mariano Clos, si fue en el momento de la transmisión de la televisión. Un cronista le dijo, le contestó Mariano Clos que sí que el problema era que el ayudante de Campo de Milito lo había escupido al Daucha Costa. ¿Cómo alguien puede informar de algo que no vio? Tremendo. Porque no existió. Claro. Y después entonces viene todo... Yo creo que la actitud de Milito fue demasiado contemplativa. Sí, la verdad que sí. Porque lo frenaron. Sí, bueno. Lo frenaron. Pero ¿qué dijo? Lo frenaron. ¿Qué dijo en la conferencia? No, en la conferencia fue un señor. Lo que ocurrió en la cancha queda dentro de la cancha. Pero todos sabemos quién, qué, qué... Digamos, los protagonistas sabemos realmente qué fue lo que sucedió. Esas fueron las palabras de Milito. Sí, ¿por qué no lo ponemos a Norainaki? Que me dicen que no sé si alguien no les pegó y lo tiraron mal suelo. Ah, sí, sí. Y Laucha Costa fue. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No lo podemos llamar a Norain. No, eso no estaba enterado. Sí, lo tiraron mal suelo. Le pegó el Laucha Costa. ¿En la manga? Sí. Bueno. Es increíble que no haya sanciones después de conocerse eso. Por eso lo vieron, creo que valió. Te das cuenta como si una... A mí me extraña porque Lanús siempre ha sido una institución... Bueno, está bien, los jugadores a veces no tienen pertenencia, ¿no? Pero lo de este chico estará creído. No sé, se pensará que es Garrincha. Puede ser que luego del campeonato se hayan alterado un poquito los ánimos. Uno suele perder el piso. Suele perder el horizonte. Hay que saber ganar. Sí. Y hay que saber perder. Y la reacción de Almirón creo que viene un poquito de la mano de esto de creerse, este es mi momento. Ahora yo gané algo, entonces tengo la espalda un poquitito más ancha o amplia como para hacer este tipo de declaración. Él tenía las declaraciones que hizo la esperanza de volver a Independiente. En otra vida, Almirón. En otra vida, Almirón. Es hincha, ¿eh? Sí. Lo demostró bastante poco. Para ser hincha... A ver, te voy a decir más, para que veas los dichos lamentables. Insisto, no quiero aclarar hasta el hartazgo, siempre tuve un lema para esto de la radio, la televisión, la revista. Digo lo que veo, no callo ni lo que pienso ni lo que siento. Después me podrán reclamar si estoy equivocado. Él dijo que por mucha Independiente que era, si había un gol de Lanús lo iba a gritar. ¿Sí? Está también ahí, me miraron la nota. Sí, 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 lo estoy... Esto estoy seguro que lo dijo. A ver, ¿será que yo soy tan enfermo de Independiente? Que si... ¿Te lo puedo decir? Sí. ¿Se grita el gol? ¿Cómo no lo voy a gritar? Siempre se gritan. Le estoy agradecido a Independiente y lo quiero mucho. Pero mi deseo es ganar y estoy a muerte con mis jugadores. Yo no le gritaría. Si lo logramos va a ser algo histórico. Sí, yo no le gritaría a un gol de Independiente. Entonces, como él está creído que ya alcanzó la cima del Olimpo, ¿está equivocado este muchacho? A ver, él puso de pie Independiente y yo me voy a ensañar. Vos disculpame, si me tenés que frenar, me frenás, ¿eh? Yo me voy a ensañar. Pregunto, ¿dónde ganó algo Almirón antes de estar en Independiente? No, no tenía. En ningún lado. Lauros, no. En ningún lado. Recordemos que tiene una carrera de entrenador joven también, ¿no? También. Ganó algo en algún lado, sacó a algún jugador estrella. Llegó a Independiente. Independiente lo potenció. Sí. Y la cabeza en la luz. Y agarra a un la luz. Que ya estaba regada la planta por los mellizos Esqueloto. Eso también es verdad. O miento. No, no. O me equivoco, va. Esto es el que no se venga a ser el guardiol. La luz había ganado una Copa Sudamericana en 2013. A ver, lo de la luz fue no bueno. Muy bueno. Y yo no tengo ninguna duda de que Lanús fue el mejor equipo del campeonato pasado. Sin ninguna duda. Me agradaba verlo jugar. Jugaba como a mí me gustaba. Para adelante, llegaba al fondo, al centro atrás. Espectacular. Entonces digo, se la creyó este muchacho. Si no gano nunca nada, salvo hasta que... Y Danús encontró todo servido en bandeja. Aparte, traía una experiencia de la independiente. Encontró un plantel con un esquema que era muy parecido a lo que hacían los mellizos. Y me puso muy contento. Salieron los planetas. ¿No está o no quiere salir? ¿No quiere salir? A esta hora, no. Escuchame. Me lo cambiaron, me lo cambiaron. Se ha reenojado, ¿no? Me parece si hacemos la tanda y después cuando volvemos contamos un poquito la información sobre la venta de entradas para el miércoles. Hay algunas personas que están enojadas por los precios. Lo vamos a repasar en el próximo bloque. Dale.